Este es un mensaje de la Polar, por una Navidad cristiana en que se afiancen las mejores virtudes del alma cubana, por la dicha y prosperidad de todas nuestras familias en estas fiestas, en el Año Nuevo y para siempre, por una Cuba feliz en un mundo mejor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra que haya paz, adoremos a este niño, que es amor de humanidad.